Gracias por continuar informándose con nosotros. Les saluda Liudine Estrosa. Me encuentro con Teresa Ramos, quien es empresaria del transporte en la modalidad de buses interurbanos. Ha concluido ya la reunión con las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Banadesa y Banprovi, sobre la renovación de flotas. ¿Cuál ha sido la conclusión de la misma, doña Teresa? Bueno, la conclusión ha sido muy positiva, ¿verdad? O sea, realmente estamos recibiendo esperanza del sector, el rubro de transporte, el interurbanos especialmente. Estamos recibiendo el oxígeno, ¿verdad? La oportunidad que desde hace mucho tiempo se nos ha negado. Y obviamente nos están dando las oportunidades. Esperamos que en un par de semanas ya tengamos un producto financiero que nos saque de esta situación, que básicamente nos da a todos la oportunidad de poder brindarle al usuario, que es lo que más le importa al Instituto, brindarle mejores unidades, ¿verdad? Pero para eso necesitábamos también oportunidades de parte del gobierno. Muchísimas gracias, doña Teresa. Y como ustedes escucharon, pues dentro de pocos días le van a entregar ya sus propuestas al Instituto para que ellos les hagan llegar las mismas a esta fusión de Banadesi y Banprovi para así poder renovar las frotas. Nosotros estaremos informando más adelante a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.